bienvenidos a tu canal so sobrita music radio no me encuentro solo estoy con el que no necesita presentación ese mismo sin censura el negro que no necesita presentación pero yo aquí no soy importante lo importante es el público que va a consumir el contenido que nos trae so sobrita music radio el contenido que traemos señores vamos al mambo de una vez inicio de año en controversia en guerra en el género urbano vamos a seguir dándole seguimiento usted ve que le estoy dando seguimiento al chisme que está pasando entre braulio fogón y el fotel que la vaina se ha dado más le refresco brevemente la memoria para el que no está activo ustedes saben de que ellos ya vienen chipeando ese tiempo atrás pero ahora en este inicio en el final de año la cosa se intensificó entre ellos muchos pensaban de que ya yo bien arreglado porque en el evento del alfa donde él lanzó el álbum vimos a braulio fogón y al fotel compartiendo estaba el rapero azafel y todo la vaina todo el mundo pensaba de que la vaina iba a quedar ahí pero no señores el chispeo siguió entre ellos el fotel siguió mandándole fuego braulio fogón le respondió que ustedes vieron que braulio hasta le dio con el código del papá al fotel alegando de que el fotel no había podido comprarle de una casa a su padre el fotel respondió de que tiene tres vehículos porque braulio había hecho como que él estaba a pie el fotel respondió que tiene tres vehículos y de que la vaina recorrer de que le viene a dar lo que le mandó felicio que es un indicio de que una tiradera fuera cosas se intensificó porque vemos que braulio fogón desde nueva york le fronteo con ropa con ropa y con par de vainas que estaba comprando por ejemplo braulio fogón subió par de cátulos donde dijo cada acción trae una reacción si usted falta el respeto espere una falta y volví le dio con el código del papá donde publicó esa imagen del papá de él ese parece que el papá de braulio bendiciones para él míralo ahí dijo pon lindo a tus padres si dice eso y publicó una foto de un señor significa que ese es su papá mira mira la licencia se lo ponen los viavitos ok luego vemos que publicó esos recibos de que estaba gastando una moña en nueva york en la tienda cara y dice tres carros y aquí y aquí bote y aquí no te dejan entrar puso vos aquí no te dejan entrar ya que hablaste de dinero vuelve y dice tú usando ni un balas no puede ser enemigo mío y braulio fogón continuó remitiendo donde dice no estás en este level muchacho no estás a mi nivel y vuelve y dice porque están involucrando al alfa los dos en el video pasado donde yo hablé del foto del foto él dijo que aunque el alfa tire toalla no voy a coger esa y ahora braulio dice o que le o que te diga el alfa si es de boca el torque nosotros porque andamos en bacanería que no usamos luego publicó par de fotos más y dice no te iguales jamás y vuelve y dice desde los tiempos de playa con los diamantes y ames lo mío es mío no de ningún jefe estuvo diciendo braulio fogón vemos que lo está mencionando al alfa vemos que lo está mencionando el alfa y le voy a hacer la pregunta a usted sin censura en ese momento ya que mencionan al alfa los dos debiera el alfa interferir en ese lío no porque que el alfa no tiene que no tiene ver en ese entierro pero son muchachos del prácticamente o sea cuando digo muchachos del en el sentido de que son altitas que son cercanos a él y siempre están disponibles para lo que diga el alfa para que entiendan y no malinterpreten sí pero que aunque sea aunque sean amigos de la mitad de él hayan trabajado en algún momento el alfa lo que entendería es que cada artista está haciendo su diligencia y haciendo su diligencia al final de la jornada o sea que él no tiene que interferir porque cuando el alfa hizo su diligencia ningún superior le interfirió pero que también el fotel y yo mel el meloso tenían un plinche el alfa interferió entonces por qué no podría ser lo mismo en este caso quizás no es quizás no es el mismo no es el mismo mod tú sabes que con el meloso ella es prácticamente como un hijo del alfa sí real sí como un hijo ya es prácticamente familia con el con fogón con braulio han habido quizás par de colaboración y vaina pero no no esa esa cercanía tan fuerte así entiende si entiendo mira tú sabes que me llama la atención sobre esto diga el fotel hermano mío el fotel mío mío pero y esto que voy a decir no solamente va para el fotel sino para para todos los exponentes del movimiento urbano de república dominicana cuando usted se está enfrascando o en camino a una guerra con otro exponente lo primero que usted tiene que hacer es prepararse mentalmente para que ustedes le vamos a todas las artimañas y reales van a decir todo lo que se le pueda decir porque de eso se trata la guerra en la guerra gana quien ataque más fuerte a el enemigo tan fuerte que el enemigo no se pueda parar desequilibrarlo y si y si el oponente entiende que te puede desequilibrar usando algo personal tuyo no va a dudar en usarlo entiende así que yo sé que es un poco difícil para para el fotel porque la muerte de su padre es reciente y todos sabemos el tipo de vínculo que tenía el fotel con su padre si era muy apegado era muy apegado a su padre pero en caso así lo que si tú crees que que eso te puede afectar a lo mejor que tú puedes hacer fotos y me excusa si me meto aquí que 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 puedo más fácilmente agarrar un bolche pero lo mejor que podría hacer es mejor no me deten tiradera porque es obvio que te van a mencionar a tu padre no pero no está aquí ya por eso pero que yo estoy diciendo yo no estoy diciendo que es que no pero en algún momento las cosas se podrían salir de control si ese podrían salir de control porque que ya cuando por más que te lo que te lo mencione te puedes mencionar cosas detalles que en determinado momento te podrían hacer sentir mal y por eso estoy tratando de hacer este aclaramiento no solamente al votar sin dólar a todos los exponentes del movimiento urbano dominicano en esta guerra fotel versus braulio fogón un favorito de sin censura siendo sincero y yo no tendría un favorito ahí porque la palabra que porque yo siento como que como que son dos de ponento exponente que salen en una guerra como que tienen bajo la manga ambos el fotel eduro en rap eduro en dembow lo ha demostrado braulio fogón no duro en rap eduro en dembow lo ha demostrado tienen una voz jocosa ambos entiende entonces eso eso de mi parte usted sabe que yo no soy yo no soy mariador si yo soy yo siempre que hay una vaina yo digo mi opinión y doy y doy frente y yo voy a fulanito aunque el diablo me lleve pero en esta ocasión sin censura no tiene un favorito entre el fotel y braulio yo lo que entiendo de que ya ellos deberían de darse a mala vaina de estar soltando de que está hablando tanto en las redes y meterse al estudio a guerrilla que tire cualquiera de los dos primero si el fotel va a tirar primero que tire pero que braulio les responda porque le voy a decir algo a braulio no se puede menepreciar fotel una bestia pero no se puede menepreciar braulio el braulio demostró el nivel a nivel de tiradera fíjense en la en la tiradera que le hizo a rogi prácticamente que le dio que rochima nunca vuelto a joder con él fíjense después de esa tiradera donde que tiró con el alfa verdad rogi no vuelto a joder con braulio porque hay que ver por qué no ha vuelto a joder con braulio fogón entonces yo entiendo de que deben de darles entretenimiento al público y es real y el el fotel yo sé que está puesto para eso yo sé que está puesto así que esperemos que si el fotel tira adelante braulio responda normal que responda en un disco como como quiere el público o díganme usted en la caja de los comentarios si tengo equivocados si usted no quiere que ellos chipen a nivel de tema diga usted sin censura dos que se ha perdido estos estos raperos actuales yo creo que ya no merecen ser llamados raperos deberían ponerse influencia ponerse bailarín lo que sea menos raperos porque ante la la el fuerte el área fuerte de un rapero era que en cualquier en cualquier guerra que se le presentaba resolvía si claro eso era tiraba la guerra aunque la fuese a perder pero no decía fulano se quedó callado es y ahora mismo los tígeres ahora los tígeres hablan un habladero de disparate en las redes sociales un tiradero de puya un coño así no lo sabe que pues yo estaba viendo algo que publicó fue el año pasado en diciembre que publicó polaco en su cuenta de 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 x que antes era twitter sobre eso donde polaco estaba diciendo de que se ha perdido la cultura de tiradera porque ahora la tiradera son los tígeres tú me dices y yo te digo en en las redes sociales pero pero no se meten al estudio la vaina se queda en stand by y entonces no le dan como ese ese amor que el público prefere que incluso fíjense que en fin de año hubieron muchos fanáticos contentos y dieron volvió la guerra porque vieron muchas cosas que así es que debe ser como como hizo como hizo no el alcángel que se implantaron vamos guerrilla yo te tiro y yo te voy a responder a las par de horas como dice el alcángel y yo te respondo en tres días y así sucesivamente es que si los raperos tuvieran dos dedos de juicio no hicieran tiradera en en instagram y le explico por qué cuando usted agarra y fulano le tire en instagram y fulanito viene y les le responde en instagram y un chime y un comentario y un vídeo y un videito en instagram eso eso no marca la historia no sólo marca la historia eso es cosa de momento pero cuando usted agarra verdad cuando un rapero agarra y se monta en un instrumento en un instrumental y le tira a equis rapero a que el rapero responde y le responde de nuevo y hace una y hace una como como tipo de una saga eso queda la historia porque pasan cinco años y lo que vivieron esa guerra dicen guau te acuerdas la guerra de fulanito y fulanito y le da para escucharla y en secuencia pero yo todavía me pongo yo escucho no escucha listo y polaco versus tempo listo y polaco versus tengo calderón y así sucesivamente porque yo viví esa guerra y me gustaron muchas así mismo en secuencia pero cuando tú haces un videito para instagram tú no monetiza eso si se habla de ti en el momento si fulanito dijo esto no relaje y se benefician lo que crean contenido pero a la larga el artista no se está beneficiando de esa guerra que está haciendo en instagram eso es real eso es real así que esperemos de que el fotel y braulio fogo le den ese entretenimiento que está pidiendo el público porque ya ellos comenzaron a chipiar y ya la carta tan sobre la mesa porque tanto me dice yo te digo tú me dice y yo te digo así que vamos a ver qué dice la gente aquí en la caja los comentarios lo primero es te gustaría que ellos se enfrenten en música no en las redes como tanto me dice yo te digo y aquí en tu apuesta tu cuarto vamos a suponer que tú tenga 10 mil pesos oye esto tú tienes 10 mil pesos pero tiene que aportar a uno de los dos obligados para doblar los cuartos obligados tiene que aportar no me escribe en la caja los comentarios como dice dice que yo con esos cuatro que es esto eso no es la pregunta usted no le pregunta qué tú hace con eso a quién de los del orden ha puesto que no ha visto eso así que aquí en tu la aportaría los 10 mil pesos al fotos o braulio fogón déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande